Vamos ahora a hacer un contacto al corazón de nuestra geografía, a Huarico, exactamente, al municipio Juan Germán Rocio Nieves, Estado Huarico, que se realiza el lanzamiento del programa Mi Producción Comunal. A esta hora escuchemos a la ministra de Comunas y Movimientos Sociales, Blanca Ecaot. Ministra, la escuchamos. Feliz tarde. Desde el Estado Huarico, llano venezolano, tierra productiva de esta patria grande, hermosa, aquí estamos, arrancando este plan Mi Siembra Comunal, con nuestro gobernador José Vázquez, con nuestro ministro Wilmar Castro Soteldo, y con el pueblo comunero, que es pueblo productivo, que es pueblo que no se rinde en este viernes, viernes comunal, porque estamos aquí, además en el marco de este inicio de la siembra comunal, del plan de la siembra comunal, viendo la producción de nuestro pueblo. Aquí tenemos de la Guásima, del Consejo Comunal, la Torreña. Muchísimas gracias. Vemos como esta tierra, tierra para la vida, tierra para la producción, con el pueblo organizado, el pueblo que asumió la convocatoria que nos hizo el comandante Chávez de todo el poder para el pueblo, y que ratifica nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro. No habrá bloqueo, no habrá asedio, no habrá amenaza imperial que impide el avance del pueblo. Así que aquí estamos, celebrando nuestro gobernador José Vázquez, en esta tierra bendita del Estado Huárico, arrancando este plan Mi Siembra Comunal. Un saludo a toda Venezuela, desde San Juan de los Morros, municipio Juan Germán Rocio. Nos encontramos, gracias, ministra, ministro, y a todo el pueblo comunero, a todos los consejos comunales, a todas las comunas de nuestro Estado Bolivariano de Huárico, hoy en el inicio del plan Siembra Comunal. Mi producción comunal, es decir, donde todas estas áreas territoriales, nuestros pequeños productores en comuna, en consejo comunal, se asumen el compromiso para la producción. Podemos ver aquí, de distintas comunas, aquí está la comuna Juana la Avanzadora, allá en San Rafael de Laya, producen harina precocida, mire, a través de toda la siembra comunal, cada una en la comuna Vencedores del Huárico, comuna Flores del Torumo, comuna Batalla de Maizanta, Cuencas del Río Orinoco, toda esta producción de los consejos comunales. La comuna asumiendo lo que es el nuevo rol dentro del sistema productivo. Y hoy le agradecemos a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, a todo su equipo, al ministro Castro Soteldo, ministro de Agricultura y Tierra, que está con nosotros, y a usted, ministra, por profundizar el legado del comandante Chávez, lo que tiene que ver con la producción comunal. Aquí está Lisbeth Moreno, de las minas, mire, aquí está la producción de harina. Harina y va directo, lo que tiene que ver con la siembra, Castro. Danos, ¿qué nos dices tú, Castro, de toda esta siembra para el tema productivo? Gracias, comarada José Vázquez. Bueno, estamos en el proceso de construcción de lo que hemos llamado la agricultura antibloqueo, la agricultura antiimperialista, que es la agricultura del comunero, la agricultura del patio, la agricultura del conuco, y la agricultura del pequeño, mediano y gran productor, que no se rinde ante las amenazas, el asedio, el temor y el miedo que le quieren infundar. Y esta experiencia que estamos viendo acá, de harinas artesanales, como la que acabamos de ver hace rato, allá en Yaracuy, de la siembra de arroz, por el sistema intensivo de cultivo de arroz, que es un sistema totalmente orgánico. Este cultivo de frijol, que me decía la compañera aquí, Bill Marrón, frijol, frijol guariqueño, frijol orgánico, frijol que nos lleva agroquímicos. ¿A cómo estamos nosotros, más o menos, sembrando una hectárea de esto, Vilma? Bueno, camarada, buenas tardes, bienvenidos. Este es un plan, conjuntamente con el Ministerio de las Comunas y el Gobernador del Estado Huarico, para sembrar en las comunidades con bioinsumo. Esto sale a un costo bajísimo. Nosotros, para llevarlos a la comunidad, los llevamos a 1.800 bolívares, el costo del kilo de frijol. Aparte, hacemos trueques con varias comunidades. Este es un plan maravilloso, Ministro. Yo represento al Estado Huarico, aquí a la comunidad Cantagallo, productora de maíz, 100%. Estamos a la orden para sembrar semilla de maíz para todo el país. Tenemos la capacidad y las ganas. Bueno, con esas dos herramientas, capacidad y ganas, tierra, sustrato y gobierno, gobierno, un solo gobierno, en el marco del gobierno de calle, que el compañero presidente nos ha ordenado, los gobernadores de Estado, el gobernador productor, José Vázquez, la ministra productora, Blanque Cao, y mi persona, bueno, tenemos esa responsabilidad, Blanca, en materia de semilla, en materia de producción, y yo quisiera que le mandáramos desde acá una bulla gigante al compañero presidente de los comuneros y comuneras de Huarico. ¿Dónde están esos comuneros y comuneras de Huarico? ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva en las comunas! ¡Que viva en las comunas! Bueno, compañero José, muchísimas gracias por esta gentileza, pues. Asuma usted aquí el mando de este hermoso evento y vamos a proceder tal como estaba previsto. Sí, bueno, vamos a recibir a los ministros y desde aquí a la ministra y a todo el equipo de gobierno, del gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro para toda Venezuela, como recibimos los llaneros y llaneras, con ARPA 4 y Maraca. ¡Gracias! Buenas tardes! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ajército! ¡Gracias! ¡Con las palmas! ¡Vafa! 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 Música 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 Muchísimas gracias Música Un saludo solidario Me espera que saluden Un aplauso para los niños El futuro de la patria Un saludo solidario y revolucionario Vengo en representación de la comuna Heroína Manuelita Azae Del municipio José Félix Rivas Parroquia San Rafael de Laya De igual manera Mi saludo para todas las comunas del Huarico Y para todas las comunas del país Le doy la bienvenida Ministro Bienvenido a este estado Huarico Siéntase usted en su tierra Siéntase usted Huariqueño De igual manera A usted Ministra Tan bonita Aguerrida ¿Verdad? Cuando la vemos por la tele Bienvenida Siéntase usted Huariqueña Mujer bonita Y aguerrida Al lado del comandante Presidente Así es Con fuerza Camarada De igual manera A nuestro Camarada Y hermano Gobernador del estado Huarico José Vázquez El gobernador joven Comprometido Con este pueblo En contacto directo Eso lo puedo decir Hoy desde aquí Desde la comuna Desde allá Desde San Rafael de Laya Que alguien pudiera decir Donde queda San Rafael de Laya Bueno Un pedacito de tierra Bendecido por la mano de Dios Todopoderoso Que es una tierra productiva Como es la tierra de toda Venezuela Y de verdad Desde ahí Como comunero Pudiera decir Gobernador Siga adelante Camarada Y hermano gobernador Hoy a través del sistema 5 Hoy estamos aquí Primeramente Y disculpen Gracias a Dios Todopoderoso Y a un sistema creado Por este hombre Huariqueño Como es el sistema 5 Y nos comunicamos Directamente Con José Vázquez Y hoy estamos aquí Recibiendo Estamos recibiendo Respuestas pues A través del plan Siembra Y eso se logra Solo en revolución Y en el marco De un solo gobierno Yo lo puedo felicitar Gobernador Porque desde ese pedacito De tierra Como es La parroquia San Rafael de Laya Ya nosotros podemos ver Y podemos parpar Que sentimos en Huarico Que estamos trabajando En el marco De un solo gobierno Gobierno nacional Gobierno regional Gobierno municipal Y gobierno popular Se puede ver Que es el gobierno popular Así es Gobernador Siga adelante Apoyando al poder popular Porque lo dijo El presidente Chávez En el golpe de timón Comuna o nada De igual manera Yo quiero felicitar También a los camaradas De agricultura urbana Que están presentes De verdad Para no extenderme Ministro Nosotros desde la comuna Estamos procesando Harina Harina precocida Y desde allá Tenemos un taller En la parroquia San Rafael de Laya Onde estamos construyendo Las máquinas Para procesar Esa harina precocida De igual manera Nosotros el año pasado Construimos A través del apoyo De El consejo federal De gobierno Y nuestro gobernador Nosotros creamos Unos bancos de semillas Con ese maíz Sicarigua Que está ahí Que es un Sería Muy excelente Que usted ministro Tomara esa muestra De ese maíz Sicarigua Que es un maíz Producido En esa tierra De verdad Mi saludo Y para no extenderme Aquí Ese es el maíz Sicarigua Ese es un maíz Que fue sembrado En el invierno pasado Y podemos verlo Como está intacta Esa semilla Esa es la semilla Que tenemos Que producir Esos son los bancos De semillas Que tenemos Que crear Para no depender De ninguna semilla Importada Nosotros tenemos Que derrotar El imperio Carajo Aquí no hay imperio Que nos tumbe A nosotros Nosotros vamos A seguir produciendo Nuestros alimentos Carajo Guarico Y desde aquí Llegó la hora Llegó la hora De ayudar La revolución Porque Hugo Chávez Lo entregó Todo Y Nicolás López Entregando Todo Y los gobernadores Están entregando Todo Y los alcaldes Están entregando Todo Y ahora nos toca A nosotros El pueblo También entregar Todo Pero produciendo Los poquitos De terreno Que existan En cualquier patio De una vivienda En este país Claro que se puede Carajo Nosotros Mientras más Sanciones Más Vamos a producir De verdad Compatriota Y salud Y disculpe Que me haya extendido Solo De verdad Que Dios Los cuide Que Dios Les bendiga Que Dios Bendiga Y cuide A nuestro Presidente Nicolás Maduro Y que siga Resistiendo Compatriota Comuna O nada Comuna Comuna Muchas gracias Eran las palabras De Daniel Charaima Representante Del Poder Popular A continuación Vamos a recibir Las palabras De nuestro líder En el Estado Bolivariano Bolivariano de Guarico Nuestro amigo Gobernador Joven José Vázquez Buenas tardes Compañeros Camaradas Como están Los comuneros Que vivan Los consejos Comunales Que viva Que viva El poder Popular Y desde aquí Un saludo A toda Venezuela Gracias A nuestros Ministros Ministro Del poder Popular Para la agricultura Y tierra Compañero Comandante Castro Soteldo Que hemos venido Trabajando En alianza Bienvenido A Guarico Una vez más Asimismo Como nuestra Ministra Del Poder Popular Para las Comunas Como lo es Blanca Como patriota Y camarada Que desde hace años Con el comandante Chávez Han venido Asumiendo Lo que es La profundidad Revolucionaria Y desde aquí Un saludo A nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Desde las sabanas Del Guarico Desde los morros De San Juan Desde toda esta Tierra Brava Le decimos Presidente Siga resistiendo Que usted Cuenta con un Guarico Invicto Usted cuenta Con un Guarico Que siempre Ha estado A las alturas De las circunstancias Y de las Complejidades Y estamos Seguros Que el Guarico Seguirá siendo Leal Por siempre Leales Siempre Traidores Y desde Toda esta Tierra Llanera Bueno hoy En esta actividad Importante Al cual Hemos venido Nosotros Asumiendo El compromiso Las orientaciones Y sobre todo La responsabilidad Que tiene el Guarico De producir alimentos Al país Lo he dicho En significadas Y en varias ocasiones Lo repito De como El Guarico Tiene que incorporarse Con mucha decisión A los niveles Productivos Elevar el máximo Potencial De nuestro estado Y parte Entonces Por incorporar A todos los territorios A todos los municipios Saludos Saludos a todos Los alcaldes Y alcaldesas Que están aquí 15 alcaldes Alcaldesas Bolivarianos Bolivarianas Que han asumido En estos tiempos Complejos Difíciles Pero con la cara En alto Decía entonces Que unir Todas las fuerzas Revolucionarias Productivas Unir a todos Los actores Productivos Es muy importante En nuestro estado Guarico Y eso tiene que ver En la reunificación De cada uno De estos actores Para incorporarse Con mucha decisión Al sistema productivo Primero En el plan de siembra Y un plan de siembra Que incorpore Desde el poder popular Desde los consejos Comunales productivos Desde las comunas Productivas Como por ejemplo Ustedes han venido Demostrando Comuneros Comuneras del Guarico El compromiso De producción Por el estado Y por el país Ha sido significante Importante Y con los actores Los pequeños productores Pequeños campesinos Asociados Y no asociados Para determinar El crecimiento De nuestro estado Sobre todo A nivel de la siembra Y a nivel nacional Por eso es muy importante Y nuestro ministro Del poder popular Compañero Castro Soteldo De agricultura Ha entendido perfectamente Y aquí Tenemos una alianza Estratégica Con todos estos actores Es productivo En especial El pueblo productor Las organizaciones De base El poder popular Como lo decía El compañero Daniel Y en ese sentido Dentro del plan De siembra Que hace unos días Anunciábamos En esta fase De más de 106 mil hectáreas Entre maíz Arroz Y lo que tiene que ver Específicamente Con el sorgo Permitiendo Que a nivel De la siembra Se incorporaran También El pequeño campesino El pequeño productor Y más aún Con mucha profundidad El poder popular Los consejos comunales Y hoy estamos nosotros Para el Guarico Anunciando Con insumos Que tiene que ver Con la semilla El fertilizante Los agroquímicos Además El apoyo Que van a tener Desde el gobierno Con el tema De la maquinaria Para estas pequeñas Unidades productivas La cantidad De 7.500 hectáreas Para los consejos comunales Para las comunas Del Guarico Unidos Accionados En el ámbito Del territorio Y sobre todo Con la organización Con la verdadera organización Que saben ustedes Hemos venido consolidando En el Estado Hoy tenemos Nosotros Más allá De un plan Es la acción directa La comunicación Que tiene el pueblo Con nosotros A través del sistema De comunicación Del poder popular Estos más De 150 Consejos comunales Que en el día de hoy Estamos financiando Que en el día de hoy Saldrán con sus semillas Con todos sus insumos Son parte De ese plan Estratégico De comunicación Y de la orientación Que desde a nivel Nacional Se ha venido recibiendo Para poder nosotros Profundizar la siembra Y así Enmarcado En estos rubros Principales Cereales Y otros rubros Más de 4.500 Conuco Que de estos 150 Consejos comunales Irán A partir de ahora A profundizar El trabajo En el campo Allá en el territorio Allá en cada una De las parroquias De las comunidades Organizadas Yo quiero Decirle Bueno A través De esta actividad Importante Para el Estado Guarico Y para el país Que esta suma De estas hectáreas En conjunto Con el Ministerio De las Comunas Porque nosotros Ustedes saben Tenemos potencial Para la siembra De arroz Para la siembra De maíz Para la siembra Del sorgo Potencial En ganadería Potencial En la parte Avícola Potencial En la parte De cerdo Que somos Uno de los principales Productores En estos rubros Y la tarea En conjunto Que vamos a hacer Con el pueblo Organizado Es una tarea Son objetivos Y son metas Ministro Que nos hemos propuesto Es de convertir Aguarico En el primer Productor Del país No ha sido fácil No será fácil Pero tampoco Nadie nos dijo Que era Difícil o imposible Si es posible Y bajo el trabajo De la organización De todo Y cada uno De los actores Que hacemos vida Para nosotros Responder Al pueblo Tenemos complejidades Yo lo he dicho Ustedes saben Hay dificultades Pero no podemos Nosotros andar Con la queja Y el lamento Mientras tengamos La decisión De ser soberanos Libres Independientes Vamos a tener Este ataque Despiadado Del imperio Por eso tenemos Que vencer Compañeros Y una De las estrategias Para vencer Es produciendo Producir Es vencer Y producir Es como decía Nuestro comandante Nicolás Maduro Moro Producir Es prosperidad Y aquí tenemos Nosotros en el Guarico Entonces que elevar Al máximo Compañeros alcaldes Compañeros comuneros Compañeros líderes Al máximo El potencial productivo Cuente con nosotros Todos y cada uno De los comuneros Cuente el gobierno Cuente el gobierno nacional Con el pueblo Trabajador Leal Del estado Bolivariano De Guarico Así que en nombre De nuestro gobierno En la integración Y en la unidad Vamos a seguir Unidos Unidos Siempre en unidad Siempre en unidad Aquellos que atentan Contra actitudes Divisionistas Y en los momentos Entendiendo El momento histórico Esos atentos O esas acciones Hoy el pueblo Le va a pasar Por encima Y serán apartados Para siempre Al rincón De la historia De no ponerse En el camino correcto De nuestra historia Contemporánea Nosotros estamos En el camino correcto Nosotros tenemos La lealtad El compromiso Para seguir Defendiendo El estado Y el país Así que bueno Vivan los consejos Comunales Comuneros Una vez más Creo y tengo La firme idea La fe De que seguiremos Nosotros Enmarcados En la ruta Productiva Comunal En la ruta Productiva De las organizaciones De base Del poder Popular Buenas tardes Un saludo Revolucionario Gracias Por mantener En pie La revolución Bolivariana Y el legado De nuestro comandante Chávez Seguiremos Y vamos A vencer Gracias Buenas tardes En cuerpo Y alma Por el huarico Era nuestro gobernador José Vázquez A continuación Recibamos con un fuerte aplauso A nuestro ministro Hermano De agriculturas El ministro Castro Soteldo Bienvenido Gracias Gracias Buenas tardes Bien Yo En primer lugar Pido un fuerte aplauso Y un gran reconocimiento Público Al camarada José Vázquez Por el extraordinario esfuerzo Que ha venido haciendo Desde los más Enconados rincones No solo para producir Así es Así es No solo para combatir el tema de la producción Sino también el trabajo político El trabajo político Que sabemos que en Huarico Hay un epicentro De compilación De procura De fractura De fracturamiento De los actores políticos De la revolución Porque el enemigo conoce La importancia estratégica Que tiene Huarico Huarico es el corazón geográfico De Venezuela Y Huarico Con el empuje Que el compañero José Le ha venido dando Con el empuje Que el compañero Nicolás En la orden que nos ha dado El gobierno de calle Yo gobierno Para el pueblo Gobierno donde está El problema Gobierno donde está La dificultad Huarico Puede ser El corazón Y es el corazón Productivo Del país Entonces pregunto yo No van a atacar a Huarico Van a dejar quieto a Huarico Entonces ese ataque Se refleja En primera instancia En el intento De fracturarnos A nosotros mismos En engañarnos A nosotros mismos La verdad Es la primera víctima De la guerra Y nosotros tenemos Veinte años Batallando con esa guerra Descubriendo mentiras Desnudando mentirosos Desnudando faltos chavistas Faltos revolucionarios Desnudando falsos Productores Esos que salieron Por allá a reunirse Con un pseudo Presidente Autonombrado Y que ahora Andan chillando Y saboteando Porque los insumos En el estado Huarico Para que ustedes Lo sepan Para la siembra Están a la orden En un 100% Del gobernador José Vázquez Y es el gobernador José Vázquez Con ustedes Con los productores De verdad Que lo existen En Huarico Los que van a sacar Adelante Este estado Los que van a sacar Adelante El país Y los que van a desnudar A quienes pretenden Dividirnos Porque lo único Que siembran En la vida Es cizaña Y así mismo Lo dicen ellos Con mucha petulancia Yo lo único Que sé sembrar Es cizaña Una federación Por ahí Que cree Que es la que tiene A todos los productores En sus manos Bueno Contra esos sembradores De cizaña Aquí está La medicina Para la cizaña Una vez que saquemos Las 350 Semillas de maíz Que tiene esta tusa Que está acá Agarraremos la tusa Y se la regresaremos A ellos Ahí tienen su tusa Pues Ahí tienen su tusa Y una tusa Por la cabeza A los traidores ¿Por qué les pongo El ejemplo De esta tusa De esta semilla Que dijo el camarada Comunero ahí Fíjense Nosotros requerimos Para la demanda Del país Sembrar Un millón Doscientas mil Hectarias Promedio De maíz Entre blanco Y amarillo Millón ciento veinte mil De las cuales Cuatrocientos cincuenta Mil hectáreas Son para harina precocida Y el resto Es para el consumo Industrial Y el consumo animal El presidente Nos ha ordenado Ir Descubriendo Inventando Desarrollando Bancos proteicos Distintos al maíz Para el alimento balanceado Un proyecto Que inició El comandante Chávez Con el comandante Fidel Castro Y lamentablemente Se frenó Pues por allí Lo estamos retomando Pero sin embargo Siempre Vamos a requerir El maíz Para el alimento Balanceado De nuestros cochinitos De nuestras gallinitas Y de nuestros pollos Y algunos Que le dan Alimento balanceado A las vaquitas Para que den leche Si tomáramos El ejemplo De esta tusa Que está acá De esta mazorca Que tiene 350 granos Nosotros requeriríamos 170 mazorcas Como esta Para sembrar Una hectárea Y para sembrar Las 100 mil hectáreas Que Guarico Con toda seguridad Va a sembrar Necesitamos 17 millones De mazorquitas Como esta Que pueden ser menos Porque hay algunas Como la que tiene Blanca por ejemplo Que tiene más filita Tiene más grano Pero el promedio Es más o menos este Este Y con el rendimiento Que esta semilla Nos debe dar Si le damos Buen trato Si usamos Los biocontroladores Si usamos Los bioinsumos Si usamos La mínima labranza Si usamos Los requerimientos Que debe tener Si usamos La buena mecanización El rendimiento Puede ser Mucho mayor Los costos Son mucho menores Como nos enseñaba allí La compañera Comunera Que produce frijol Frijol bayo A 1100 bolos Ese frijol Deberíamos comprarlo Todo para los CLAP Para el CLAP Que va Para cada uno de nosotros El CLAP comunal Que ya el presidente Está apuntando para allá CLAP comunal CLAP de guerra Todo lo que se produce En el barrio Tiene que aportar Todo CLAP 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 Como si fuera Un pajarillo Así como el pajarillo Guariqueño Que es la canción Del CLAP Del CLAP Guariqueño Entonces nosotros Tenemos el reto En Guarico José Y hermanos comuneros De por lo menos Están publicando Y le decía yo Por 7 metros Padis por metro Padis por metro cuadrado Es decir 10 mil kilos Por metro cuadrado Cero agroquímico Cero agroquímico Cero fertilizante Mucho corazón Mucho pie Para batir el barro Y mucha mano Con conciencia Para cultivar 10 mil kilos Por hectárea Ese es el rendimiento Convencional Que da en el sistema De voleo En donde usamos 120 kilos Y los que son Más eficientes 80 kilos Bueno Con muchísimo menos semilla Con muchísimo menos Fertilizante Y con muchísimo menos Agroquímico Nosotros podemos producir Solamente en Guarico Solamente en Guarico Todo el arroz Que se consume En Venezuela No solo En el eje Desde acá hasta Calabozo Y allá A Camaguan De donde Salió de Escondió de una mate mango José Y se vino para acá Para el pueblo No Si no hasta en el oriente De Guarico Podemos sembrar arroz Porque ya estamos Haciendo ensayos En el sur De Anzuategui Y el sur de Guarico En el oriente Es muy parecido Al sur de Anzuategui Y si hacemos Esos charquitos Usamos menos agua Usamos menos agroquímico Usamos menos fertilizante Usamos menos semilla Y tenemos casi que El doble De rendimiento Ese es lo que hemos llamado La agricultura Antibloqueo La agricultura Antimperialista La agricultura Comunal La agricultura Popular La agricultura Miliciana La agricultura Miliciana Si los 51 mil 400 Las 51 mil 400 Unidades De defensa Integral Popular Que tenemos En donde hay Comuneros Milicianos VCH CLAP Hay todos fundidos En una estructura De guerra Una estructura De guerra No olvidemos eso Estamos conformándonos En una estructura De guerra Una estructura Organizativa De guerra ¿Cuál es el arma De nosotros Para combatir? La producción La producción Esta tusa Después que usted La utilice Viene un enemigo A atacarlo Usted agarra Un cerro De tusa De esta Se la mete Así en la rueda A los tanques Que vengan por ahí Y tenga la seguridad Que ese tanque No avanza Se la tiran Así en las turbinas De los aviones Esos aviones No prenden O sea que también Se puede utilizar Para el combate Y en última instancia Se la pega Por la cabeza O sea la mete En un gong O alguien ahí Y por lo menos Lo deja un rato Ahí virongo Para que No nos vaya a fregar Entonces En esa nueva esquema De organización Productiva Para la guerra Este espacio Que hoy estamos Compartiendo Con los comuneros Y comuneras Tiene que ser Un espacio Para repensarnos En la forma Como veníamos trabajando Y eso pasa Por nosotros mismos No puede andar Wilmar Castro Por un lado Y Blanquita Por otro lado La compañera Mayerlin Por otro lado El compañero Dante Por otro lado El gobernador Por otro lado Pariendo Y la gente ahí Bueno Vuelta loca No Por eso ahora Andamos todos Bien juntos Bien unidos Y ustedes se preguntarán Conchale Porque el presidente Toda la semana Se pase para Huarico Huarico es toñeco No Estamos haciendo pases Para las regiones Donde están produciendo Y los pases Se hacen para Huarico Porque Huarico Está produciendo Huarico no está Mamando gallo Huarico está trabajando Huarico no tiene bloqueo Huarico no es Traidora Así es Con esos llaneros Y esas llaneras Que siempre han caracterizado Nuestra historia Es con quien nosotros Y con todo el pueblo De Venezuela Y esta conciencia Vamos a salir victoriosos En esta gran batalla Tengan ustedes En estos humildes servidores Que están acá Sentados de manera circunstancial Un comunero más Un hermano más Y desde acá Le expresamos Nuestro abrazo Nuestro cariño Al compañero Nicolás Que está allá En el puesto de mando Y pido para él Un fuerte aplauso Y un fuerte abrazo Y un fuerte grito allí Allá está combatiendo Combatiendo Contra las nuevas agresiones Que nos están lanzando Combatiendo contra las nuevas medidas Con las cuales Nos pretenden bloquear Y para eso están todos ustedes pues Ustedes son Nicolás Así como ustedes son Chávez Ustedes son Chávez Y ustedes son Nicolás Ustedes son los llaneros Y las llaneras Que liberaron este país Y seguirán siendo los llaneros Y llaneras Que derrotarán Al imperio perverso Del señor Trump Hasta la victoria siempre pues Muchísimas gracias Y muy buenas tardes Eran las palabras De nuestro Ministro de Agricultura Castro Soteldo Fuerte los aplausos Para nuestro hermano Ministro Ahora a continuación Las palabras De la representación De la mujer La mujer luchadora Y feminista Recibamos a nuestra Ministra de Comunas Y Movimientos Sociales Blanca Ecao Que viva Chávez Que viva Maduro Que viva la patria Que viva Huarico Y que vivan las comunas Bueno compatriotas Compañeros Compañeras Camaradas Todos y todas Una enorme alegría Estar aquí En esta tierra llanera Tierra del ejército Libertador Que se nutrió De llaneros Y de llaneras Y que liberó Cinco naciones Y nos toca de nuevo Construir En cada milímetro De esta tierra En cada comuna En cada consejo comunal En cada espacio Del territorio Ese ejército Para la batalla productiva Para lograr derrotar La guerra económica Para garantizar La victoria De la patria Esa es la batalla De este momento Compatriota Y por eso Nos da mucha alegría Poder estar aquí Acompañando A nuestro Gobernador José Vázquez Que ha arrancado El plan Mi siembra comunal Está dando ejemplo A nuestro gobernador De ese compromiso Con las comunas Y con los consejos comunales Y es un llamado Que nos ha hecho El presidente Nicolás Maduro El 25 de abril Tuvimos una reunión Un encuentro Para la ofensiva Comunal 2019 Y él nos decía Vamos al debate Vamos a la discusión Vamos a desplegarnos En el territorio Para unir Todas las fuerzas Para garantizar Que de esa unión Como a un solo gobierno Y como a un solo pueblo Logremos una ofensiva Verdadera Basada En la realidad En la realidad Del momento histórico Que vivimos En la realidad De nuestras capacidades Y de nuestras potencialidades En la realidad También de las fuerzas Que tenemos Y eso implica Unirnos todos Por eso Igual con mucha alegría Estar aquí Con nuestro ministro De agricultura Y tierra También comandante De los que se levantaron El 27 de noviembre En la defensa De la dignidad De nuestra patria Porque tenemos Que estar unidos Un solo gobierno Tenemos la tarea De unirnos En el territorio En el calor De esta batalla De lo que ha sido La guerra Intensa Imperialista Contra nuestro país Han surgido Muchos movimientos Esfuerzos Colectivos Tenemos por un lado La extraordinaria Fuerza De la milicia La milicia Que es el pueblo Organizado Y en la unión Perfecta De la fuerza Armada Y el pueblo Y esa milicia Ahora es una fuerza Productiva Pero tenemos Los CLAP Los comités Locales De abastecimiento Y producción Una creación De nuestro presidente Para responder A la guerra Y que ha unificado A nuestro pueblo En esa batalla Pero tenemos Ahora La chamba Juvenil A los jóvenes Desplegados Ahí en el territorio Para defender Al país Construyendo Trabajando Incorporándose Tenemos también Ahora la chamba Mayor Tenemos niveles De organización Allá un saludo A todos los compañeros De nuestra chamba Mayor Compañeras Compatriotas Todos y todas Tenemos en el territorio Nuestros consejos Comunales La forma De organización A la que nos llamó Nuestro comandante Eterno Hugo Chávez Tenemos a los CPT Los trabajadores Pero Como decía El padre Libertador Si la lucha Se dispersa No habrá Victoria popular En el combate Lo cantaba Lee Primera Citando A Bolívar Necesitamos La unión De la fuerza Sobre todo Para lograr Crear El ejército De la batalla Productiva Tenemos que Construir Nosotros Y nosotras Nuestra soberanía Económica Conquistamos La soberanía Política Logramos Refundar La república Fue el primer Acto De gobierno Del comandante Chávez Llamarnos A constituyente Para refundar La república Fuimos avanzando En el marco Jurídico De nuestra Nación Y además En la organización Del pueblo Para el ejercicio Del poder Logramos Conquistas Extraordinarias Que eran deudas Históricas Con las misiones Y logramos Derrotar El analfabetismo Y nos Convertimos En la segunda Matrícula Universitaria En nuestra Patria Grande Hemos tenido Avances Históricos En todos Los terrenos Pero Compatriotas Tenemos que Entender Y aceptar Que no hemos Logrado La soberanía Económica No hemos Logrado La soberanía Económica Porque no hemos Derrotado Uno de los Principales Instrumentos De dominación Que son Los monopolios Y que siguen Estando En este momento En nuestro país Boicoteando La economía No es solamente Todo el plan Que desde afuera Se hace Con el saqueo De recursos Como Y de propiedades Y de bienes De la república Como CITGO O como el oro O como nuestras cuentas O como monómeros Allá en Colombia Y nuestras reservas De oro Allá en Inglaterra Sino que además Compatriotas Tienen operadores En nuestra nación Operadores Que se basan Justamente En las largas cadenas Que desde Tiempos coloniales Tenemos Sobre la economía En todo el continente No solo en Venezuela Fíjense ustedes Como economías Productivas Como la de Argentina O la de Brasil Cayeron Cayeron en manos Nuevamente Del imperio Y hoy vuelven A ser presa Argentina Del Fondo Monetario Internacional Porque no hemos Roto Con la dependencia O mejor dicho No hemos logrado La soberanía Económica Y es que La soberanía Económica Compatriotas Solo la puede lograr Todo el pueblo No es asunto De un grupito Es todo el pueblo Produciendo Es todo el pueblo Asumiendo Esta batalla Esa es una tarea Que no podemos Delegar En nadie Es la tarea Del pueblo No es por el pueblo Así es Es del petróleo Que se quieren adueñar Y es del oro Y es de la biodiversidad Y es del agua Pero sobre todo Como dice Wilmar Castro Soteldo Del alma De este pueblo Que es ejemplo Para los pueblos Del mundo Ejemplo de dignidad Ejemplo de coraje Entonces compatriota Esta batalla Tiene Como uno de sus elementos Fundamentales Que es la batalla De todo el pueblo Por eso El presidente Nicolás Maduro Nos dijo No puede haber Una ofensiva comunal 2019 Que no esté Priorizando La batalla Crucial Que es la batalla Por nuestra Soberanía Económica Y eso Nos convocó Él a discutirlo A ir al debate Inmediatamente Después de ese encuentro Tuvimos el golpe Recuerdan Porque aquí pasa De todo Todos los días El 30 de abril El imperio Nos dio un golpe De estado Nos había dado Un golpe eléctrico Un atentado Terrorista Que pretendía Sumergir En parálisis Total A nuestro pueblo Ellos calculaban Dos meses Sin electricidad Pero antes Habían intentado Entrar al territorio Allá Por Santa Elena En Bolívar Y por allá Por Ureña En Táchira En las tienditas Intentaron Crear Allí Cabezas De playa Para poner El otro golpe Que intentaron Darnos A su presidente Interino Tenían que tener Territorio Donde ejercer La mentira Que comunican Al mundo No pudieron Ni con su Conspiración Internacional Para colocar Un títere No pudieron Ni con su Intento De penetrar En el territorio No pudieron Ni con la acción Terrorista Eléctrica Y no pudieron Con su intento De golpe De estado Imperialista No pudieron Y no podrán Con la dignidad De este pueblo Unido Jamás Será vencido El pueblo Unido Jamás Será vencido El pueblo Unido Jamás Será vencido Y nosotros Compatriota Uno de los elementos Fundamentales Para haber logrado Resistir Es justamente La conciencia De nuestro pueblo La unidad De nuestro pueblo Y la valentía De nuestro presidente Nicolás Maduro Que no se rinde No hay nada Que a Milanes No hay nada Que detenga El compromiso De nuestro presidente Con el legado De Chávez Y con su pueblo Y estamos resteados Resteados Con nuestro hermano Presidente Obrero Hijo del comandante Chávez Resteados Desde aquel 8 de diciembre Cuando nos dijo Pleno Como la luna llena Desde mi corazón Nicolás Maduro Tenía razón Hugo Chávez Porque nuestro presidente Ha demostrado El coraje La valentía La inteligencia La sabiduría Además Para no caer En las provocaciones El 25 de abril Ese presidente Nuestro Nos dijo Ayúdenme Ayúdenme Le pedí al pueblo Ayúdenme A cambiar Todo lo que tenga Que ser cambiado Y es El pueblo Quien puede Librar esta batalla Nosotros Compatriotas Compañeros Y compañeras En esta batalla Económica A diferencia De otras batallas No es de un día Esta batalla Económica No es de una semana Esta batalla Económica No es de un mes Es un esfuerzo Heroico Colectivo Que exige Voluntad Tezón Planificación Y unidad Y unidad Y unidad del pueblo No es cualquier batalla Por eso nos tenemos Que preparar No es solamente Una proclama Y no son solamente Que nos lleguen Los insumos Necesitamos El compromiso La organización La organización La planificación Nuestro Nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez Nos llamaba A comuna Porque tenemos Que parir El socialismo En el territorio No nos va a caer Del cielo Hay que construirlo Y eso pasa Por librar Batallas No solamente Con el imperio Son batallas Ideológicas Hasta con nosotros Mismos Para cambiar Modelos Patrones De conducta Y formas De relacionarnos Tenemos que Hacernos Conscientes También De esos Mecanismos De manipulación Que se han impuesto Sobre nosotros Decía el padre Bolívar Nos han dominado Más por el engaño Que por la fuerza Así que Esta batalla En esta batalla Es fundamental Entender Que tenemos La tierra Tenemos el nivel De organización Tenemos la conciencia Del pueblo Pero no podemos Nunca perder El objetivo Que es La independencia En cualquier Circunstancia Pasando la dificultad Que pasemos El objetivo Es que Lo que nos comemos Lo sembremos Nosotras Y nosotros Es la liberación Para garantizar La seguridad Alimentaria Yo quería Dárselo a Guisa Por si Compañeros y compañeras Decirles Que en ese plan Productivo Nuestro presidente En San Juan De los Moros Estaba Guarico Él nos decía Que nosotros Llevábamos una meta Y él nos decía No, no son 50 Son 250 mil hectáreas Que tiene Que producir Las comunas Y ahorita Logramos Un compromiso Para la parte De cereal Y vamos a trabajar En todo el tema Conuquero Vamos ahorita A apoyar A nuestro Gobernador Allí tenían El lanzamiento Del plan De producción Comunal Y también En San Juan De los Moros Estado Guarico Se realiza Una marcha Por la lealtad Veamos